Y hay dos galetos pulsados, dos galetos, están en muy buen estado, están buenos, que hay nuevos. Me lo están dando uno con otro, los seis y los dos son ocho por todo. Las acá están nuevas, son seis nuevas y los galetos pulsados. Y quiere para que las pille mañana y está con la papelería mucho más para que mañana recueja eso ahí con un lado. El parcero me dijo que trajo eso por un pedido, pero el mal le quedó mal. Y me llamó a mí y me dijo, manito, además me quedó mal. Digo, mira, parece que en eso se la veo porque más barato no me da, porque es más, dándome la barata me la da 29. Con algo le digo pues todo, usted ya mire para ver. Están en muy buen estado, están pues mejor dicho, están nuevos, no veo los que me dicen. De todas maneras, y las otras seis sí están nuevas, pero las otras están nuevas, venga para que las mire, las revisen, las de falla y todo. Digo, déjame, yo miro para ver qué me dicen acá, yo miro ahorita qué me dicen y ya te escribo, para ver si se forma de recibir eso. Pero igual pues me gustaría para los nuevos, ya eso es el galeto, eso no lo queremos para acá, pero los otros seis sí me sirven. El audio que ustedes escuchaban era el de alias Villa, donde dicen las autoridades, este sujeto, presunto cabecilla del Clan del Golfo, estaba negociando un cargamento de armas. Esto para surtir a sus secuaces, para ejecutar lo que, recordemos, el pasado mes de marzo se vivió en el país un paro armado decretado por esta organización ilegal. Alias Villa, dicen las autoridades, la dirección de investigación criminal de Ijín, fue el cerebro quien estuvo coordinando todo ese paro armado que se dio, recordemos, luego de la extradición del máximo cabecilla de ese entonces del Clan del Golfo, alias Otoniel. Sobre la captura de este sujeto, del cual dicen las autoridades, es un importante golpe en contra del Clan del Golfo, se pronunció el director de la policía al general, Jorge Luis Parcas. Desde el 2008, esta persona hacía o fungía como campanero o punto, como ellos mismos lo denominan, es decir, que avisaba a los movimientos de la fuerza pública en la zona de Chigorodó, Carepa, Apartadó. Inició en Piedras Blancas un pequeño corregimiento en donde Chiquitomalo y Otoniel tenían base de operaciones para el narcotráfico. Luego, subió por instrucción desde Chiquitomalo, siendo el cabecilla de la estructura Carlos Vázquez, a cabecilla de esos tres pueblos. De igual manera, sobre el año 2018, en reemplazo de otro delincuente, es nombrado como el cabecilla para hacer presión a la población de esa zona del Urabán. Villa tenía la misión de desplazar a la gente, de reunir a los pobladores para que apoyaran al Clan del Golfo. Incluso las autoridades lograron documentar, recopilar pruebas que se utilizarán en juicio en contra de esta persona, como por ejemplo, ahí está, el cargamento de armas que supuestamente negoció este sujeto, alias Villa, pues con traficantes de armas en el país. Incluso algunas de esas armas habrían sido utilizadas en ese paro armado. Veamos un poco de esas imágenes también que se vivieron, que fueron violentas en ese paro, que se tomó por lo menos cinco departamentos y que puso en aprieto a las autoridades. Aquí, por ejemplo, las autoridades lograron documentar también cómo esos sujetas se organizaron en las vías. Escuchemos un poco de ese sonido ambiente. De acuerdo con el general Vargas, alias Villa, recibía órdenes directas de hoy uno de los sucesores de alias Otoniel, que es conocido como alias Chiquito Malo, por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos. Dice la investigación que alias Villa era un enlace directo de Chiquito Malo y precisamente habría recibido esas órdenes para ejecutar ese plan armado que se dio en Colombia. Ahora este sujeto tendrá que responder ante las autoridades por varios delitos y por haber sido supuestamente el cerebro de esa acción violenta que se vivió hace unos meses en el país. ¡Gracias!